Hola, soy David Gil, de Imas Bezers. Para mí la revista Arte Heladero siempre significa innovación, creatividad, desarrollo, nuevas propuestas, nuevos formatos. En fin, es siempre una puesta en escena de lo que está haciendo el sector de heladería en pastelería y todo un referente. Entonces por eso nos inspiramos un poquito en nuestra creación, la pizza helada, en la cual quisimos aportar un helado, un sorbete de plátano en un postre, en un postre inspirado en una pizza. El sorbete de plátano es un sorbete de plátano en la Paco Jet, por lo tanto es un sorbete natural, sin nada de azúcares añadidos. Jugamos con las técnicas de vanguardia en torno a las espumas congeladas para hacer unas falsas palomitas y al final jugamos con una pasta chum muy fina para simular una falsa pizza. Por lo tanto es una elaboración helada dentro del mundo de postres de restaurante que la queríamos transmitir con todos nosotros y hacer de esta revista lo que es siempre, un símbolo de innovación y de creatividad. Muchas gracias Arte Heladero.